Buenas amantes de rockfishing, estoy muy muy contento porque hoy tengo que hacer un unboxing muy especial. Ya sabéis que yo soy un fanático de Aliexpress y casi muchas cosas de mi equipo son de Aliexpress, pero hay una cosa que siempre os digo que nos falta en Aliexpress que es la caña. Yo hago mucho rockfishing, también es pelín ligero, lo sabéis, un poco de pesca en agua dulce con los pases últimamente, pero el rockfishing siempre tengo un problema con las cañas de Aliexpress, es que si las hay de buena calidad, pero siempre me falta que sean más largas. Aquí en la costa de Barcelona donde yo, todo está muy machacado y tengo que lanzar muy lejos para conseguir algo. Pues con las cañas que sabéis que la Focoso o la Mablus Delicacy, 1,80, 2,10, hay que coño 2,10, 1,98, pues siempre me falta, me falta larga. Así que al final han tenido que venir desde Canarias para traernos esta solución, conseguir una caña de rockfishing de alta calidad y larga para poder lanzar. ¿Y quién ha sido esto? Vamos por aquí, no nos rompieron los de aduanas, pero fijaros que tuvo, esto viene de Gran Canaria. Vamos por aquí, tachán, 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 ostras Pedrín, ostras Pedrín, uuuh, ya podéis ver lo que es, han venido los reyes malos. P, E, F, C, Alegranza, E, Límite de Edición, si no lo puedo llamar, Spinning, Aging. Esto nos es una caña de rockfishing y aging, ¿vale? Que diseña el señor Jared, de F, C, Alegranza, y os recomiendo mucho su canal, y ha hecho estas cañas increíbles, ¿vale? Que es un modelo y os estaba esperando hasta que, que es lo que nosotros más gastamos, ¿vale? Es, como podéis ver, una maravilla, aquí está. BGC, Alegranza, Límite de Edición, Rockfishing and Aging, ¿vale? Y lo bueno de esta caña es que mide 2,40. Encima, fijaros, fijaros bien. Igual que tiene una cosa que tiene muy buena la Marlos de Licasi, que tiene dos punteras, pues aquí, la de F, C, Alegranza, E, ha hecho lo mismo, una, y dos. Mirad que maravilla. Tiene una puntera híbrida y una tubular. Os explico las características de esta caña. Una panavilla de 2,37, así que podré lanzar lejos. Mirad, es anillado PGC, o sea, especial para él, de alta resistencia, ¿vale? Muy chulo, en los detalles, no sé si os lo veáis, azulado, guapísimo, a juego con toda la caña, es una pasada, ¿vale? El portacarrete este fue un pequeñito, minimismo, perfecto, ¿vale? Es carbono, 36,40 tons. 2,37 de largo, os lo he explicado. El rango de señuelos a lanzar en la caña con la puntera híbrida es de 0,5 a 7 gramos y con la puntera tubular de 1 a 12 gramos, perfecto, lo que yo voy trabajando. O sea, si vas con vinilos así y pones la primera puntera, que sabemos que va a entrar algo como el Delta, algún talla AMS, alguna enjoba grande, lo que sea, vamos ya con señuelos más grandes y ponemos el otro. Tiene un trenzado recomendado con la puntera híbrida de 0,04, 0,06 y con la otra, pues un de 0,08, un 0,10. Pensad, yo ahora estoy trabajando con el Surinoya Jaguar 1000 y le tengo metido un 0,07. Me va a ir bien para todo, más o menos. Bueno, esto es lo que os decía, estoy muy, muy, muy contento. Dentro de ella la vais a ver, es la caña del canal, ¿vale? Hemos dado un paso en calidad tremendo, ¿vale? Esperemos que así saquemos más, más, más peces. Esto del Rock Fishing, ya lo sabéis, por los que sois de mi zona, está muy difícilillo por aquí y con esto podemos lanzar mucho más lejos y creo que tendremos muchas más capturas. Bueno, de aquí nada, lo vais a ver ya, ¿vale? Y nada, espero que os guste, que os acompañe, os recomiendo mucho la caña. Lo que os digo, son ediciones limitadas de pesca en Gran Canaria, de Jared, supongo que muchos ya sabéis suscriptores suyos. Y nada, es un producto muy, muy recomendable para subir de cara a la otra. Yo iréis viendo esta caña en el canal. Espero que os guste y que si queréis alguno os pondré el enlace de Jared, si alguien la quiere, pues solo tenéis que pedírsela a él, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias por todo. Espero os haya gustado. Dadle like, comentar y suscribirse. Venga, dadle a la caña. Venga, dadle like, 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 dadle Gracias.